El próximo miércoles a las 9 de la noche tenemos una invitación muy especial para hacerles porque vamos a charlar durante una hora en el poder de la palabra con Malena Muyala. Una Malena Muyala cuya... algunas de las cosas que nos va a contar desconocidas, como que a los 7 años ya empezaba a explorar sus vetas de artista, por ejemplo. La acompañó la música, la acompaña el teatro y tanto la ha acompañado que hoy dirige el Teatro Solís. La invitación está hecha para el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en TLR porque todo lo que querés ver en televisión en TLR está con vos.